Hay un cazador tradicional que todo el mundo lo conocía y entonces le pedían que le echara sus cuentos, pero ella estaba viejito y dice no, no lo molesten ya, no vale, pero es que él ha hecho unos cuentos buenísimos cuando él cazaba, vamos a decir que no, vamos a decir que él estaba en condición de dejarle el viejito, como no, claro que estoy en condición de echarme el cuento y el mejor cuento fue el cuento del tigre cuando me apareció el tigre, como fue eso, don Agapito, bueno eso fue que yo estaba en la selva con mi cometa la morota, la montada superpuesta, será la buena, y entonces voy avanzando por la selva buscando al tigre sin ningún miedo, y entonces de repente oigo que ronronean por ahí, ahí está el tigre, agarro la linterna y la monto, llevo la escopeta y meto dos cartuchos de 16, arranco mi escopeta y empiezo a avanzar, y en lo que abre la selva, así el follaje veo los dos ojitos rojos, era el tigre, cuando lo alumbro, me planto como un hombre frente, frente al tigre, cargo mi escopeta y lo apunto entre los dos ojos, y el tigre es que me viene encima, y así que, me cagué, y el tigre era el tigre, claro que no se va a cagar con este tigre encima, y no me cagué ahorita cuando hiciera